Voy a ir a la farmacia porque Mía con esta de los dientes tiene el culito un poquito poquito irritado y antes de que vaya más voy a comprarle una cremita buena para... Hola, buenas Una cremita para el culete ¿Tiene buena? No, pero bueno, le está empezando a salir porque está con el tema de los dientes y lo tiene un poquito con roje ¿Qué te pasa, Mami? ¡Vámonos! A ver Hola, champiñones No son huevos, son champiñones Pero bueno, se parecen Y Mía se ha quedado frita, mi chiquitina Si es que lo que os digo, que esta niña por la mañana no aguanta nada Entonces esta bañanera sí o sí Mirad qué monada, por 3,50 En blanca es muy bonita ¿Qué es eso, mamá? Ay, mira qué chulos ¿Qué son? ¿Para hermana? Este es el matín El mío ¿Este? Sí Este es el matín Te lo hago ahora por los vestidos, ¿eh? Mira, estos es el matín Está genial, ¿eh? Esto es genial de precio Ay, 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 ay Cuchofletillas, ahora que estaba viendo lo del papel higiénico Me ha recordado a que me preguntáis muchísimo Cómo lleva la operación pañal Martina Y en resumidas cuentas lo lleva fenomenal, fenomenal Muchísimo mejor de lo que me esperaba El primer día fue horrible El segundo menos horrible Pero la verdad es que a partir de ahí Súper bien Solo lleva pañal para cuando duerme por la noche Incluso en las siestas no lleva pañal Y bueno, por ejemplo El otro día sí que se hizo pis encima Pero bueno, no pasa nada Le cambiamos las sábanas Y ya está Súper bien La verdad es que lo lleva Fantástico Y no me esperaba Que lo fuese a coger tan rápido Pero sí, o sea Lo lleva súper bien Ella lo pide Si no, ella va directamente a su orinar Y hace pipí en él Y ya poquito a poco También la estamos sentando en la taza del váter Le tiene un poquito de pavor Pero parece que poco a poco Le va cogiendo el rollo Así que la verdad es que es súper bien Es una campeona, ¿verdad mi niña? Eso, Cuchofletillas Que mi niña es una campeona Y que lo está haciendo fenomenal Bueno, Cuchofletillas Estoy recogiendo las cosas de por medio Porque mire, fijaros, ¿vale? Hemos hecho la casa Entre Jonathan y John Como hace 10 minutos Que acabamos de hacer la casa Y mirad Todos los juguetes por medio Y bueno, no os lo he comentado todavía Se me ha pasado completamente Pero mía está mucho mejor Sí que es verdad Que tiene alguna décima En plan Tiene 37,8 37,5 Bueno, ha tenido también 38 Pero la verdad es que está Bastante mejor Y bueno Parece que hoy está como Con más ánimo Parece que Hemos estado dando Apiretal Cada 6 horas Y ahora ya hemos empezado A dárselo cada 8 Y si vemos que Entre hoy y mañana Ya no tiene fiebre Y ya se lo dejamos de dar Y nada Voy a recoger Todas estas cosas Que hay por medio Y voy a empezar a hacer la comida Para Jonathan Y para Martina He descongelado potaje Que tenía hecho ya De otra ocasión Y a mía Voy a empezar a darle Potito La alimentación complementaria Luego os explico un poco más Y os voy a enseñar Cómo lo voy a hacer Así que bueno Pues voy a recoger Las cositas que me quedan Aquí por medio Y listo Bueno Muchos letillas Hace un par de días Me llegó desde la web de Bebitus Este robot de cocina De aquí Que es una maravilla Es el Chefy 5 de Miniland Bueno Las que me conozcáis Ya sabéis Que soy bastante asido A comprar la web de Bebitus Que es una web Que me gusta mucho Porque tiene muchas ofertas Muchos descuentos En algunos de sus productos Aparte de que El pedido te tarda En llegar Entre 24 y 45 48 horas Es una maravilla Y bueno Os he conseguido Un código de descuento Muy bien El código de descuento Porque se os va a quedar Genial el precio Y bueno Os voy a dejar por aquí abajo Escrito el código de descuento Que es Que es Chefy Clarice Que en la cajita de información Vais a tener todos los links De los productos De la página web Y el código de descuento Debo de confesar Que a mi me interesaba mucho Probar con Mia El método Baby Let Women El BLV Pero al final Pues entre que Mia Todavía no se sienta Del todo bien O sea Si que se sienta Pero se acaba cansando Se va para los lados Y todo ese tipo de cosas Y bueno Que a Jonathan Tampoco es que le convenciese Mucho el baby let winning Al final Nos hemos decantado A hacer la alimentación Complementaria A base de purés A base de purés Potitos Pues eso Como vosotros le llaméis Y bueno La verdad es que es el método Que nosotros utilizamos Para introducirle Los sólidos a Martina Y nos fue bastante bien Así que espero Que también le vaya bien A Mia Cuando compréis el robot De cocina Os van a venir Absolutamente Todos los accesorios Que necesitáis Y también Un libro De recetas Bueno es un libro De recetas Nutrición Y dietética infantil Que está muy bien Yo ya le he echado Un ojo por encima Y te cuenta Un poco Como debe ser La alimentación De un niño Hasta el año Luego te viene Un montonazo De recetas Recetas a partir De cuatro meses Recetas a partir De seis meses Luego recetas A partir de ocho Me ha gustado un montón Es más voy a hacer Una de las recetitas Que le vienen En el libro Por otro lado Os voy a decir Que bueno ya sabéis Que cada pediatra Es un mundo Que uno os va a decir Que introduzcáis primero La fruta Otro que introduzcáis Primero la verdura A mi la verdad Es que mi pediatra Me ha dicho Que no importa Si introduzcáis primero La verdura Que la fruta Que da absolutamente igual Pero que primero Introduzcamos una cosa Y luego introduzcamos otra Que no lo mezclemos Vaya Para sobre todo Ver el tema De los alérgenos Yo lo que voy a decir Hacer es eso Empezar con la verdura Luego si veo que En cosa de una semanita O así No le he dado Ningún tipo de reacción alérgica Ni nada Aunque este tipo de alimentos Ya sabéis que Es muy poco probable Que le dé algún tipo De reacción alérgica Pero bueno Vamos a dejar Una semanita Y en el caso De que en esa semanita No le haya dado Ningún tipo de reacción alérgica Voy a empezar Con la fruta También deciros Que esto es Alimentación complementaria Como su nombre dice Su principal fuente De alimentación Va a seguir siendo O lactancia materna En mi caso O biberón Y bueno Voy a empezar A enseñaros la receta Que voy a hacer Como le voy a hacer Los potitos a mía Y luego ya Os cuento más cositas Otra cosa que le harán No es que vaya a hacer Normalmente Los potitos Y la comida Aquí en el salón No simplemente Lo he puesto aquí Para que lo veáis mejor Puesto que mi cocina Es como muy larga Pero estrecha Entonces como que No me cabía el trípode Y no lo podía enseñar Muy bien Y va a ser un poco más rollo Lo primero que vamos a hacer Es llenar el depósito de agua A continuación Lo que vamos a hacer Es introducir en la jarra Una de nuestras cestas De cocción Una de las cosas Que no me gustó De este robot Es que se puede cocinar Al vapor Este método es mucho más saludable Ya que los alimentos Cocidos al vapor Pierden menos nutrientes Que los hervidos Deciros que la jarra Está fabricada Con materiales De máxima calidad Aparte de que Está libre de BPA Que eso es muy importante Es de un litro de capacidad O sea que Es bastante grandecita Pero aparte Te vienen con tres cestas De cocción Que permite aumentarla Hasta 250 mililitros De capacidad En mi caso No voy a poner más cestas De cocción Porque como veis En mi caso Me basta y me sobra Con una Introducimos la jarra Correctamente Dentro del robot Y vais a ver Que el panel de control Es súper intuitivo Y vais a saber manejarlo Perfectamente Hay dos maneras de cocción En este caso Yo he puesto la más suave Y lo he puesto Durante unos 20 minutos A cocer Ya nuestra comida Que ya veis Que ya está en proceso De hacerse el potito Os voy a contar Las cuatro otras funciones Que tiene este robot De cocina Aparte de cocinar al vapor Otra de las cosas Que podemos hacer Con este robot de cocina Es esterilizar Pues los bioreones La acetina Los chupetes Hemos triturado Hay dos velocidades Para triturar Ya depende De la textura Que quieras Tú Y bueno Más funciones Que podéis hacer Por si ya os parecía Poco Podéis Descongelar Se descongela Uniformemente El potito Y bueno Por último También podéis Calentar Pues ya está ahí En un potito O un biberón Podéis calentarlo También aquí Pues ya quedan 8 minutitos Para que se acabe De hacer El potito Bueno pues ya la comida Está hecha Así que ahora La voy a triturar Nosotros vamos a utilizar Esta vajilla De aquí Que es La vajilla De bambú Natur De Saro Baby Hecha con productos Ecológicos Aquí viene 5 piezas Lo que es El platito La bandejita Platito El tenedor Y la cuchara Bueno y el vaso Claro Como saben Que me encantan Los dos Sof panda Y me tienen ganada Es que es tan mona Es tan cuqui Me flipa Me encanta Ya ¿Tienes hambre o bombón? Te vamos a comer Y vamos a ver Vamos Por primera vez A tomar Un potito ¿Eh? ¿Crees que te va a gustar? No No quiero No quiero ¿Qué tal? ¿Te gusta? ¿Quieres tú probar? ¿Te gusta? ¿Sí? ¡Ay qué caras! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nice ¿Qué es eso? No te rías Todavía no sé comer bien Como caritas de azo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, qué es eso! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, ella todavía no me ve agua Mi amor Te está limpiendo la boquita La hermana Y no te gusta A ver Por ahora Por ahora con chufletillas No te hace mucha gracia Que digamos ¿Eh? Ya, ya, ya A Martina le pasaba lo mismo Al principio ponía así caras de Eh, 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 eh Pero luego empezaba a comer súper bien Todos los potitos Comía de todo Verdura Fruta Pescado La fruta es lo que más le costaba Pero ponen chufletillas Como veis Pues Mía Por ahora pone cara de Eh, eh, no quiero que asco Me da esto No me gusta Esto no es lo que siempre como Pero bueno Hay que entenderles Que hasta ahora Solo ha tomado leche Y que ahora Este sabor Pues le debe de confundir un poco Mía como su teti nada A ella lo que le gusta es la teti Dejaros de comida Y de tonterías Que yo lo que quiero es mi teti Hasta la coronilla me tenéis Martín, ven Aquí está la hermanita durmiendo Martín se acaba de despertar Y Mía sigue durmiendo la siesta Ven, ti corazón Ven Siéntate en el sofá, gorda ¿Quieres un colacao con galletas? ¿Sí? ¿Qué haces? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Que... Que nada Que voy a dar de merenda a Martina Y ahora nos bajaremos un ratito al parque Ah, bueno, es genial De suerte Ah, súper bien Genial Porque, bueno O sea, caras de asco Total Pero bueno Es normal, ¿sabes? Hasta ahora he estado tomando teta Así que tampoco podemos esperar Que ahora mismo Coja y ya le guste De repente ¿Y la fiebre? Poco a poco La fiebre bien 37 y medio tenía Pero bueno Esta mañana tenía 38 Así que Mejor Mejor Pero se la ve más animada Y ahora vamos a bajar A que nos la dé un poquito La guía Así que seguro que también le viene bien Me llamaba Jonathan desde el trabajo Voy a hacerle la merienda a Marti Que quería unas galletas con cola ¿Quieres? El cola con buen vasito El vasito de... De mía Que era de... De oso panda Que se te ponga los divos Un ratito ¿No salió a losa? ¿Qué? Bueno pues Mientras que Martina De los divos Y mía Se acaba de echar su siesta Que lleva un buen rato Ya echándose la siesta Ya nos vamos a vestir ¿Vale Marti? Para el parque Vale, para ir al parque Bueno Chicas Pues eso Mientras Voy a estar editando un ratito Voy a contestar Meis Voy a contestar Vuestros comentarios de Youtube Que me encanta leeros Y aparte de que os voy cogiendo Muchísimo cariño Porque Soy muchas las que nos escribís Normalmente Entonces pues ya os tengo Como fichadas Ya O Meseo Vuestro O vuestro nombre O por la foto También os reconozco Y me hace mucha ilusión Siempre leeros Porque eso es como Mis cuchufletillas de corazón Que siempre estarán ahí Comentándome y tal Y me hace mucha ilusión Leeros la verdad Bueno cuchufletillas Nos vamos a bajar al parque Un ratito Sí Porque me ha dicho Jonathan Que hacía Súper buena tarde Dice que Que desde la ventana Sí que parece como Que hace mal día Pero dice que hace Muchísimo muchísimo calor Y que No me dejé guiar por la ventana Porque Veis Parece que hay nubes Pero dice que no Que hace un bochorno horrible Que lleva a las niñas fresquitas La de Combré en el Carrefour A mía Este Esta ranita Que me enamoró Me encantó Y dije Es que esa la tengo que comprar Sí o sí Porque es preciosa Y mirad Mirad que cosa más bonita De ranita Con este estampado así De florecitas Así en color de flúor Súper veraniega Mirad Con los volantitos Y así cruzado Es precioso Y a Marty no sé Porque Marty Con este plan que lleva De que no se quiere poner nada Creo que le voy a poner Unos pantaloncitos cortos Y una camiseta A Marty le voy a poner Esta camiseta de aquí Y no sé Pero me encanta Es que la veo así Rollo vintage No sé Me gusta muchísimo Y no sé Me costó súper barata En Ikea Oye en Ikea En Kia Y estos pantaloncitos Que se los compré El año pasado En rebajas Y se los compré Especialmente para este año Porque el año pasado La venían grandes Y es la talla Tres años De De H&M Hola mi amor ¿Qué tal? ¿Qué tal esta preciosa? Ay que estoy como la cara Roñita Vamos a vestirnos ¿Eh? Que yo encima Te he puesto la manta Y todo con el calor que hace Hija Es una madre Oye tu primera palabra Tiene que ser mamá ¿Vale? Que la de tu hermana Fue papá Y tú tienes que ser mamá No puede ser que las dos Digáis papá Como vuestra primera palabra No Tiene que ser Mamá ¿Qué tiene que ser? Mía Mamá 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 Se va a enfadar Y no Puede ser Así que Tu primera palabra Tiene que ser Mamá 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 Ay que divina Vas mía Vas divina Sí Vas Echa una preciosidad Eres una preciosidad Como me alegra Verte reíros de nuevo Mirad que chufletilla Le estaba haciendo unas fotos Y mirad que divina mi niña Mirad que divina Por favor Mirad que divina ella Con sus sandalias Estas sandalias eran de Marti O sea que ya tienen tiempo Pero es que son divinas Mirad Mirad que mulines Ay Ay para comensila Y tú para comensila ¿Sí? Ay 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 Uy Venga A ver la otra Ay Vamos a hacernos una coleta No Hombre No vamos a llevar los pelos Todos por el medio ¿Esa es mi peloquería? Me hago un moño bellas ¿Esa es mi peloquería? Un moño bellas ¿Quieres hacer que te haga un moño? Un moño bellas Sí Bueno A ver como me sale De estos moños así Surferillos Un moño bellas Bueno sí Un moño bellas Vamos a llamarle moño bellas Pero es un moño A lo por dios era ¿Qué te parece? Sí Pero es mal que tu padre no se gana la vida Siendo peluera No pasa nada No pasa nada No pasa nada A mí no No, no, no No lees de papá A mí no lees de papá Para el bebé de papá ¿Vale? Vale El balón es tu cutilla Hola cutilla ¿Qué trae? Por un ojito Que es Mola ¿Ya has cogido la cámara? Sí Tu cutilla gana Venga vamos a cepillarnos los dientes Vale Creo que nos queda hija Bueno, mala pena Con el oto dos Con el oto dos Cierra así 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 ¿Tú qué hará qué? ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! Bueno, pues ya me falta ponerme las zapatillas y nos vamos al parque Mola cutilla, mano A paquets Mola paquets ¡Chopi, chopi! Voy a poner las zapatillas Mola paquets Mola paquets Y Mola paquets Oye, y Mola pata Mola está en el parque Está en las fórmulas de actividades Mola Bueno, y Mola salió Mola salió Mola, y Mola, y Mola, y Mola salió Y, bueno, hemos pasado a un establecimiento chino y se ha liado una que, flipáis, o sea, nos hemos quedado a cuadros, ¿sabes? O sea, una mujer ha quitado, o sea, se le ha caído un calcetín Se le ha caído directamente ¿Un calcetín? Ha hecho así, clic Se ha caído Y la mujer, o sea, la del establecimiento, ha empezado a decirle, gilipollas, gilipollas Bueno, eso es la teoría, lo habías hecho en la teoría Sí, bueno, pero, o sea, o sea, se entendía perfectamente que le estaba insultando, que le estaba diciendo, gilipollas Digamos que se lo ha repetido varias veces en el GP de la chica Y encima la otra chica no tenía pinta ni de que, ni de que lo hubiese hecho a posta Ni de que... Iba con la madre Ni de que lo hubiese hecho a posta, ni de que quería robar, ni nada de eso, ¿eh? Vamos, a mí no me ha dado esa sensación para nada Que me he quedado a cuadros, tío Y encima le empecé a discutir ya fuertemente y Martina se ha quedado en plan de... Digo, mi niña, mi niña va a llorar en plan de que le van a asustar Porque había los gritos, cada vez iban aumentando las palabrotas O sea, solo se iba a poner el establecimiento, gilipollas, gilipollas Y mi niña se ha quedado a cuadros, se ha quedado como... Me ha quitado las uñas Vamos, a cuadros nos hemos quedado con chupetillos Flipo Que nada, que vamos al parque un ratito con Martín O sea, con chupetillas, o sea, no os dejéis engañar por el tiempo Porque es que parece que va a llover, pero hace un bochor, ¿no? O sea, hace un calor horrible, o sea, sufocante De verdad, os lo juro O sea, horrible Y aquí ya está mucho mejor, más animadita Bueno, todavía está así un poco plop Pero mucho más animadita que ayer, ¿verdad, hija? Es que Ian tiene devoción por Martina O sea, es verla y se parte Mira el arte que tiene María va a correr O sea, fijaros, eh Atención Cuidado Y ya no os espantéis Pero ya son las 8 de la tarde Y si bajamos hasta ahora al parque Porque es que no puedes bajar a las 6 de la tarde Al parque Y a las 5 de la tarde Es que hace un calor Es sofocante Es horrible, es agobiante Así que hasta ahora bajamos Que ya se va un poco el sol Que ya empieza a dar un poquito más el aire Porque es que si no es imposible bajar a los niños Mira, están todos los niños en el parque Encima este parque está súper bien, ¿verdad? Para los niños Está muy bien Es de los más cuidaditos que están Sí ¿Qué te dice Ian, Marti? Uy, mía, Marti Marti, mía, mía, Marti ¿Qué te dice mía? ¿Qué os contáis? No, el lacito no es tuyo Es que el lacito es muy tentador, ¿verdad, Ian? Mira el que carita Ay, ay, ay Que me quiere quitar la cámara La mesa cámara ¿Qué? ¿Cómo? Es súper bonito Y tiene una risa pillo En plan ¿Y tú qué estás jugando, corazón? Hoy no están tus amiguitos del parque, cariño Si me he puesto los estos Que me he puesto Me he puesto los estos Ah, que esos son los que le he comprado Los juguetitos estos pequeños Que los vio el otro día Y le molaron, ¿verdad, Marti? Ay, ay, ay ¡Ah! ¡Una hormiguita! Una hormiguita Que ya han venido El otro día comentaba con las cuchupletillas que Martín Para no ir a guardería Es súper sociable En plan de que... ¿Verdad? Y yo no la veo desconfiar Un día te tienes que bajar a tu sobrina No la veo desconfiar Mi sobrina sí que es más reacia A mi sobrina Hasta que le pasaba De que al principio Como que se queda un poco quieta Se va pa' un lado Hasta que se anima a acercarse Y mira que mi sobrina Iba a la guardería, ¿eh? Y le gustaba hacer amigos en el parque Y todo O sea, le gustaba muchísimo Sin embargo, Martina Siempre se acerca Has visto que la has visto Y ha empezado Nena, nena Corriendo Me cubo la pala No sé qué No, pero incluso cuando Lo que pasa es que, claro O sea, son niños de entre 4 y 6 años Y ella tiene 2 años ¿Sabes? Se va con los mayores del parque Pero es lista Para que luego la defiendan Pero fíjate que esa niña Que está al lado de ella Tiene 6 años Y tampoco aparenta tanto ¿Cuál tiene 6 años? 6 años, esa Es que tu niño está muy mayor Muy grande, está muy alta Martina es que está más grande O sea, aparenta más de lo que tiene Sobrina más grande que la tuya Y la talla Más o menos la misma Martina ya viene 3 o 4 años, ¿eh? Bueno, también depende de la tienda, tío Porque, por ejemplo, H&M talla de más O sea, siempre como que talla más Sin embargo, Orchester a talla menos Y ahora quién tengo aquí ¡Gordi! Aquí, he cambiado de... Ahora, que he cambiado de perspectiva No se hace caso Ay, mamá Que hoy está más guay... Hoy está mejor Hoy está más animada Verá como yo Más bonita y más buena Vamos a ver a la Tati ¿Eh? ¿Qué pasa, mi bebé? Que hoy no le ha gustado mucho el puré Hacía así bien Sí, con asco Sí, mamá Esta leche me sabe rara, ¿eh? Venga, ¿qué has hecho? Mira Pero mal que he hecho poco puré, la verdad Porque Ya lo sabía yo A Martina le pasó igual Los dos primeros... Dos, tres primeros días No quería Le da basquete Y luego ya así A la raíz de ahí ya Como que le empezó a coger la gana ¿Qué quieres? Dani, Dani, Dani ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? Ay, ¿estás haciendo pollitos? Yo hace agua Anda Alguien me da la cabeza de la sirenita Me da la sirenita Mira, está ahí la cabeza de la sirenita Pásasela a la nena Que mira cómo está Uy Que hemos venido a la tata y yo a verte ¿Sí? Bueno, te dejamos aquí jugar con tus amiguitos Uy, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy Uy Uy, elazo Ay, pobrecita No, cariño Miracito Mira, pasa Ha dicho Uy, qué sé Os le he tocado a baño Os le he tocado a lavadora Como yo digo Que para meterla entera A ella la ropa y todo Como se me vaya a presionar así Así Los rodillos Bueno, cuchuletillas Le voy a confesar Que me he puesto un poco triste Porque he venido O sea, vengo al parque Y Martina se sienta, ¿vale? Estaba ahí con sus juguetitos Y todas esas cosas Y está ella sola Y vienen unas niñas Y se ponen a jugar con sus juguetitos Y todo eso Y está bien Porque yo siempre digo Que en el parque Todo es de todos Y que luego Cuando nos vamos a casa Cada uno coge lo suyo Y... Y se le acercan las... Bueno Le cogen las cosas a las niñas y tal Y las niñas Pues algunas son más mayores que Martina Y le habían dicho a Martina Como... Que no Como que se fuese Como que no... ¿Sabes? Como que no... No jugas... Como que no estuviese allí Como vete Le estaban diciendo Vete, vete Y Martina Pues la verdad es que no lo entendía Y se quedaba ahí Y me ha dado mucha penita Ver a Martina Sabes en plan ahí Súper Ay, quiero hacer amigas Quiero estar con vosotras Y las otras Vete, vete Y les he dicho Me acercan las niñas Y les he dicho No, no se va a ir Porque el parque es de todos Y podéis jugar todos y tal Digo, bueno Martina es un poco pequeñita Digo, pero le gusta jugar y tal Y fíjate Que luego se han hecho ahí Súper amigas ¿Sabes? En plan Que luego estaban súper bien Súper bien Pero para que os fijéis Ay, se va el tranvío Sí, ah, bueno Ahí Está ahí Y... Y eso, para que... Que luego se olvidan de todo Luego juegan y tal Pero que me ha dado una penita Ver a mi niña ahí Que le dijesen que no Y que la rechazase Como amiga Sí, me ha dado como Mucha penita No sé Y yo qué sé O sea La verdad es que Yo sí veo a mi hija Decir a otra niña Que no Que se vaya O vete O que no quiero jugar contigo Cosas así Me enfadaría mucho con Marti O sea No me gustaría nada Que Marti Hiciese eso a otra niña Joder, qué penita Mínimo regañarla Sí, en plan No Marti Tienes que jugar con todos los nenes Y más ahora que son pequeñitos Y son esponjas Y todos lo cogen Y los tienes que enseñar Desde bien pequeños A que compartan A que juegan Con todo el mundo Que no rechacen a nadie Entonces Me da una penita Bueno Bueno Cachufletillas Tengo un sueño Que aquí os voy a contar Si son Las 3 Y 13 De la madrugada Así que me voy a ir despidiendo ya Porque entre unas cosas y otras Hemos llegado He metido a Martina Directamente a la bañera Porque llegaba De arena Desde la colonia Hasta los pies Luego Le he puesto Que voy a hacer la cena Dar el pecho a mí Y todo el rollo Que al final Se ha manchado todo encima Y Y nada Que me voy a despedir ya Que Os mando un besazo gigante Que espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dadle a like Suscribiros Para seguir viendo Vlogs diarios De lunes a viernes Siempre que pueda Ya sabéis Y nada Os mando un besazo gigante Y nos vemos el lunes ¡Os quiero!